¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Hoy toca vídeo de primeras impresiones y la protagonista es la base Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Así que si queréis saber un poco más acerca de esta base y ver cómo termina después de 8 horas os invito a que sigáis viendo el vídeo. Sí, sé que esta base ya lleva bastante tiempo en mi tocador pero es que entre unas cosas y otras no me había dado tiempo a haceros la review. Así que hoy dije sí o sí me siento y la grabo. Antes de meternos con las características de esta base de maquillaje os voy a contar lo que nos dice la marca sobre ella. Es una base ligera que brinda una cobertura modulable y un brillo hidratante duradero con un acabado luminoso y natural. La fórmula contiene la tecnología Microfill que produce un producto de baja densidad que combina pigmento de alto impacto con una textura ingrávida. Esta base se desliza perfectamente sobre la piel dejando un acabado que recuerda a la seda Charm Eau. La verdad que pinta bastante bien lo que nos dice la marca pero vamos a ir desgranando poco a poco esta base de maquillaje. La marca nos dice que la cobertura de esta base es media y estoy completamente de acuerdo. Tiene la suficiente cobertura como para igualar el tono pero no llega a corregir pequeñas imperfecciones como pueden ser granitos. En este caso yo tengo dos en la barbilla y siento que no están del todo corregidos. No he puesto corrector encima de ellos para corregirlos al 100% porque la verdad que no me importa que se vean pero ya os digo que si tenéis la piel con marquitas, granitos necesitaréis un extra pero si la queréis para corregir el tono esta base será suficiente. En cuanto al acabado nos dicen que es natural y aquí también voy a coincidir con la marca es un acabado precioso el que aporta esta base de maquillaje. No es un acabado ni luminoso pero tampoco es un acabado mate es como el brillo de la piel natural pues esta base lo cumple al 100%. Tiene una textura muy ligera yo pensé que iba a ser mucho más líquida pero tampoco llega a ser muy pesada esa textura no es muy cremosa y una vez que la llevas en la piel no la sientes para nada. La marca nos dice que está destinada para todo tipo de pieles. Ya sabéis que esta afirmación a mí no me acaba de encajar así que ya veremos después de ocho horas cómo se comporta en mi piel mixta. En cuanto a la duración sólo nos dicen que es duradera pero no nos dicen cuántas horas nos va a durar así que si después de ocho horas la base termina bastante bien para mí ya sería suficiente. Nos dicen que es modulable yo ya sabéis que nunca me aplico una segunda capa siempre voy mono capa porque no sé siento que con una ya me es suficiente pero si queréis un poco más de cobertura podéis aplicaros una segunda capa porque esta base de maquillaje es modulable. La marca nos recomienda que la aplicación de esta base de maquillaje sea con brocha pero ya sabéis que a mí no me gusta utilizarla y con la Beauty Blender siento que el acabado es muy natural así que la verdad que el acabado que deja la esponja a mí me encanta. Esta base tiene 30 tonos y el que yo escogí fue el 4.75. Podemos encontrar los diferentes subtonos este en concreto es un subtono rosado yo lo tuve que escoger a ojo viendo diferentes swatches que vi por internet y ya os digo que yo siento que no es tan rosado como otras bases de maquillaje que han pasado por mis manos la verdad que el subtono es bastante neutro. Os tengo que decir que el tono no me pude quedar mejor creo que he acertado del todo. Luego cuando me he visto con la luz natural no he visto ni que mi piel estuviese ni demasiado blanca ni oscura o sea es que era mi tono clavado así que me alegro mucho porque creo que le he dado perfectamente y si os movéis por los mismos tonos de los que me muevo yo creo que el 4.75 os puede ir muy bien pero si tenéis un stand de Giorgio Armani creo que lo mejor es que vayáis y que os la prueben no vaya a ser porque no es una base muy barata. No tiene factor de protección solar así que no vamos a tener ese temido efecto flashback. En cuanto al packaging el bote es de cristal esmerilado luego tiene las letras en color negro y una vez que abres la tapita viene con pam así que el packaging no me puede gustar más. Trae una cantidad de 30 mililitros y su precio en look fantastic es de 48 euros con 95. No sé qué precio tendrá en el stand de Giorgio Armani porque yo me la compré en sephora estados unidos a 64 dólares. No había manera de conseguirla aquí en España por un precio razonable y cuando me la compré en sephora estados unidos a la semana siguiente la pusieron en look fantastic por un precio menor. Ya me ha pasado alguna vez esto de comprarme algo fuera y que al poco tiempo lo pongan en una página accesible desde España y a un menor precio pero bueno ya he aprendido la lección. Pues no me queda nada más que contaros así que os voy a dejar con la aplicación. Voy a agitar primero muy bien la base de maquillaje y voy a aplicar un pam en la mano. Este es el pam me la esperaba un pelín más ligera y vamos a ir aplicando pequeños puntitos en la cara. Ya tengo media cara con la base aplicada y debo decir que el acabado me está gustando muchísimo. He utilizado todo el pam así que necesitaría dos pams para cubrir toda la cara y la verdad que el tono le he dado bastante bien. Lo tengo que reconocer porque yo creo que se ve bastante natural y bastante acertado. Pues ya tendría aplicada la base en toda la cara y cosas que veo que me están gustando. El acabado me gusta mucho porque es muy natural. No me está remarcando la zona de los poros cosa que agradezco un montón. Se siente muy ligera. La cobertura no está mal. Me ha corregido muy bien el tono aunque estos dos granitos que tengo en la barbilla aún los puedo ver así que en ese caso necesitaría corregirlos con el corrector si los quiero corregir al 100%. Pero debo decir que de momento me está gustando la base de maquillaje. No pinta mal. Son las 12 y 23 así que voy a terminar el maquillaje. Ahora vuelvo y os cuento más. Ya estoy de vuelta después de terminar el maquillaje. Tengo que decir que todos los productos en crema se han trabajado súper bien. Luego cuando he aplicado el polvo no he sentido que ese brillo natural se haya matado. Así que os tengo que decir que de momento la base de maquillaje me está gustando mucho. Me gusta su acabado, me gusta lo ligera que la siento y me está gustando mucho la cobertura. Así que esto si no se turce mucho creo que puede ser una buena candidata a mi top 5 de bases de maquillaje. Que sí, que tengo que traeros y espero traeroslo muy pronto. Por lo tanto vamos a esperar ya a que pasen 8 horas. Así que luego vuelvo y os cuento mis impresiones finales. Ya estoy de vuelta después de 8 horas o casi por unos minutos. Son las 8 y 16. Y esto quiere decir que ya os puedo dar mis impresiones finales sobre la base Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Voy a irme directa con las cosas que sí me han gustado de esta base de maquillaje. Y como primer punto positivo tengo que decir que el acabado natural que aporta esta base me encanta. No es una base súper luminosa pero tampoco es una base mate. es el brillo natural de tu piel pues es lo que te va a aportar esta base de maquillaje y por eso me gusta tantísimo porque es una base que parece que no estás maquillada con ella. O sea, me encanta. Otra cosa que me gusta muchísimo es la cobertura. Nos ofrece una cobertura media que para mí ya es suficiente para corregir el tono de mi piel. Si quiero corregir algún granito pues lo hago con el corrector para taparlo al 100% porque no cubre imperfecciones totalmente. Pero ya sabéis que a mí es algo que no me importa porque no me gustan las bases con altísima cobertura. Así que para mí es un punto muy positivo la cobertura que ofrece esta base de maquillaje. Otra cosa que me gusta es lo ligera que se siente. No la siento en la piel en absoluto. Después de 8 horas siento que no estoy maquillada y podría seguir otras 2-3 horas tranquilamente porque ya os digo que no la vais a sentir en la piel. Otra cosa que me está gustando muchísimo es que no me está remarcando los poros en exceso. Muchas veces cuando termino la review de una base de maquillaje siento que esta zona de aquí se me remarca mucho más que al principio del día y tengo que decir que con esta base de maquillaje no me está pasando. Otra cosa que me está encantando es la duración que tiene la base de maquillaje. Después de 8 horas no he perdido absolutamente nada de cobertura. Siento que la cobertura está intacta o sea es que no se me ha movido en absolutamente ningún sitio. Así que eso es algo que tenía que destacar sí o sí. Y luego otra cosa que sí me ha gustado de esta base de maquillaje es que tiene una totalidad de 30 tonos y vamos a encontrar los diferentes subtonos de piel. Sé que hay bases que tienen muchos más tonos pero ya os digo que creo que 30 tonos está muy bien y que seguramente podréis encontrar vuestro subtono y tono exacto. Así que eso es algo que a mí me ha gustado mucho. Entre 50 y 50 voy a meter dos cosas. La primera son los brillos. Después de 8 horas siento que la zona T, me estoy mirando en el visor del portátil. Pues ya está empezando a brillar bastante. Los brillos me han salido después de 6 horas aproximadamente pero esos brillos están ahí. Seguramente con un primer la duración en cuanto a brillos se prolongará. Eso ya lo veré porque la voy a seguir probando con diferentes primers y ya os lo contaré por Instagram. Lo quería meter entre 50 y 50 porque me han salido brillos pero ha sido muy tarde y no veo que sean excesivos brillos. Y el otro punto que quiero meter entre 50 y 50 es el tema del precio. Depende de donde la compréis os va a salir por un precio mayor o menor. Yo recomiendo que la compréis en Look Fantastic porque siempre hay descuentos y la podéis obtener a un menor precio. También os digo que Giorgio Armani es una marca de alta gama. O sea entiendo ese precio elevado que tiene pero ya os digo que si rebuscáis bien la podéis encontrar a un precio menor. En cuanto a los puntos negativos sinceramente no tengo ninguno. Así que como conclusión final os tengo que decir que la base Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani me ha encantado. Es una base de maquillaje muy ligera con una cobertura suficiente para mí. El acabado es precioso. O sea es que no hay una sola cosa que no me guste de esta base de maquillaje. Así que sinceramente yo sí os la dejo muy pero que muy recomendada. Lo que sí os quiero decir que me recuerda bastante a la Skin Fetish de Paz Magrath. En el caso de la Skin Fetish creo que es un pelín más luminosa pero si tenéis una no necesitáis la otra. Yo por lo menos es lo que siento que se asemejan bastante. Lo único es eso que la de Paz Magrath es un pelín más luminosa y esta tiene un acabado más natural. Así que si tenéis una en vuestro poder la otra no la necesitáis en serio. Y ya os digo que yo las voy a disfrutar ambas porque si no habéis visto el vídeo de la review de Paz Magrath os lo voy a dejar por aquí. Pero como estamos hablando de la Luminous Silk de verdad os digo que es una base de maquillaje que a mí me ha gustado muchísimo y creo que puede ser una buena candidata para mi top 5. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que sobre todo os pueda servir de ayuda. Si la habéis probado me encantaría que me dejaseis en los comentarios vuestra opinión. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!